PUNTO COM Batazo que busca el campo corto con el guante de revés Tiene la pelota, el disparo a los Jeter OUT EN PRIMERA Yo no sé tú, pero vi a Jeter saltando ahí Segundo, OUT DE LIDING Qué gran trabajo defensivo de Rubén Tejada Pero esta jugada Sin duda vale Pero lo de Jeter, dale, me gusta la mano, viejo Esta fue buena, Orlando Mira que eso, señores Esta fue buena Así era que lo hacía Jeter